Y seguimos aquí en Culiacán, Sinaloa, grabando esto que se llama La Verde de la Huerta Y échale a mi compa Lenin Composiciones originales de mi compa Jesús Chárez y un servidor de su compa Lenin Ramírez Acompañados de la banda La Conquista esta noche Puro MP3 Culiacán, compa Servando Fierro viejo, échale Seguieron balazos, fue en Culiacán, la colonia, las puertas azules llegaron En una oficina, estaban reunidos, gente de la plaza, estaban conversando Cuando empezaron a tirar, no alcanzaron a reportar Pues los radios dejaron de funcionar Constitucionales, entre los civiles, era inteligencia y los venían cazando Ahí estaba el chente, también el chiquillo, haciendo esquina el moja Todos con el chango, empiezan a contratecar Los y deciden detonar, mientras otros se brincaban para atrás El mercado chiqui se abricaba el cerco con la adrenalina agarrando otro rumbo Prudieron el chango, el chente y el moja y quedan detenidos, pero no por mucho El chiqui cayó en un taller, se ensució para aparecer un mecánico de oficio al verlo bien Los detenidos, le decomisaron carros y fusiles, cortos también largos Fueron unos kilos, que quedaron fuera, no dieron ni tiempo de echarlos al clavo Pero eso tuvo solución, solo soltaron un millón Y hasta los carros soltaron el corralón ¡Suscríbete al canal!